Estadio del Getafe, Estadio Alfonso Pérez Muñoz, un futbolista que ha jugado en Barcelona, Real Madrid, Betis, pero nunca en el Getafe, simplemente nació en Getafe. Por algo tenía que llevar el nombre este bonito, muy bonito estadio. El Getafe Club de Fútbol es un equipo de la ciudad de Getafe, en la provincia de Madrid, y juega en la primera división de España. Fue fundado por primera vez el 19 de mayo de 1923 como Sociedad Getafe Deportivo, desapareciendo en 1933, y fundándose de nuevo el 24 de febrero de 1946 como Club Getafe Deportivo, designación que se mantuvo hasta 1983, cuando el equipo se disolvió nuevamente, y entonces fue refundado como Getafe Club de Fútbol el 8 de julio de 1983. Debutó en primera edición en la temporada 2004-2005. Ya que estamos en Getafe, Humberto, dime, ¿qué recuerdas tú como mexicano del Getafe? Recuerdo poco, pero que es un equipo que igual le ha costado, pero que ha logrado mantenerse actualmente ya en primera división, y que no solo mantenerse, ha llegado a Europa, ha peleado muy arriba, última, en las últimas temporadas, y hasta jugadores a selección ha llevado ya. Y de hecho ha jugado dos finales de Copa del Rey, que perdió contra equipos más históricos, más potentes, como Valencia y Sevilla, un Getafe que en el 83 se funda a partir, bueno, se refunda a partir del Getafe Deportivo, y en 2004 sube por primera vez a primera división, desde entonces siempre sale en primera, a excepción de una temporada de paréntesis, que descendió, llegó Juan Eduardo Schneider, recomendador, el equipo iba bastante mal, y llegó un hombre llamado José Bordalás, que lo cogió prácticamente en descenso, y lo puso Bordalás, este es el Bordalás moreno, Bordalás mexicano, no sé si sabrás tanto de fútbol como él, pero bueno, vamos a demostrarlo en estos vídeos, porque también te voy a preguntar, Humberto, ¿qué recuerdos tienes, hechos, que hayan sucedido en este estadio, en este estadio Coliseum, perdona, Coliseum, Alfonso Pérez Muñoz, aquí hubo un 4-0 del Getafe contra el Barcelona, venían de perder la ida en la Copa del Rey, 5 por 1, 5-2, y Messi marcó un gol maradoniano, que incluso dio para dar un anuncio, sí, exactamente, y después aquí 4 por 0, doblete de Dani Guiza para eliminar a ese Barcelona, Guiza se difrazó de Messi, y los terminó por liquidar, y sin embargo, a la temporada siguiente, en Europa League, hubo otra remontada, pero totalmente en contra, el Getafe, que había eliminado de esa Europa League a Eka de Atenas, al Benfica, se enfrenta al Bayern de Múnich, allí en Múnich, empate 1-1, gran resultado para el Getafe, todo abierto para la vuelta, pero ojito, porque, bueno, el Getafe lo tiene de cara, cuando marca contra en el minuto 66, y en el 89, hay otro gol, y lo marca, ni más ni menos un jugador que por entonces era de lo mejor de Europa, siempre le van Barça y Madrid, iba a ser Balón de Oro, el nuevo jugador de la Fiorentina, sí, Frank Ribery, empató para el Bayern de Múnich, Frank Ribery, así que, llevo el partido a la prórroga, 1-1 en Múnich, 1-1 en Getafe, o sea, 2-2 en el global, y en la prórroga, ganaba el Getafe, y en el minuto 115, recorta distancias, Luka Toni, y si había marcado el Bayern en el último minuto de los 90 minutos, volvió a marcar en el último de la prórroga, minuto 120, otro gol de otro jugador, que ha pasado por la Fiorentina y por el Bayern, Luka Toni, empata 2-2 en la prórroga, o sea, un total, un global de 4-4, y por ese gol doble, fuera de casa, que pronto se eliminará de la UEFA, eliminó al Getafe de ese sueño, la verdad fue... Fue muy duro, porque estuvieron a nada, a minutos, a minutos dos veces. ¿Y contra qué equipo? Sí, contra el Bayern Múnich, que en esas épocas, mira que cómo pintaba. Bueno, es raro ver al Bayern en Europa League, y bueno, ya hemos mencionado a jugadores como Wiza, Wiza, Casquero, que marcó en esa eliminatoria también, a Cosme en contra. ¿Tú qué otros jugadores recuerdas del Getafe? A el Pato Abondancieri. ¡Ay, los colores de boca! Bueno, igual que el Catarías, también lo recuerdo muy bien. Aníbal Matejan. Aníbal Matejan, Rubén de la Red, que estuvo una temporada, pero bueno, lo hizo bastante bien. Bueno, también estuvo Roberto Soldado, Esteban Granero, y ese primer Getafe en primera, con un espectacular pachón, que yo reclamé para el Córdoba, y que, bueno, al cierto, el Córdoba, antes de salvarse el Leganés, también se salvó un año antes, aquí en Getafe, con un empate, un gol in extremis, de, bueno, en la última jornada, el argentino Ariel Alfredo Montenegro. Pachón lo reclamé para el Córdoba, y mientras el Córdoba se salvaba en Getafe, perdón, en Leganés, el Getafe, ese día, ascendía a primera, con, no sé, tres o cuatro goles de pachón, una cosa de locos, y en ese Getafe, que en primera división, contó con Raúl Albiol, cedido por el Valencia, por cierto, viniendo desde Valencia a Getafe, tuvo una acción de tráfico, perdió el bajo, mi Raúl Albiol, también jugó Crayo Beanu, Gaby, un mito del Atlético de Madrid, que creo que es de Leganés, y jugó en el Getafe, y no sé. ¿Qué historias tienen la vida? ¿Vosotros conocéis otros hechos, sucesos importantes, históricos, que han sucedido del Getafe, en ese estadio, otros jugadores? Seguramente sí, y si es así, que lo dejen en los comentarios, no olviden suscribirse, activar la campana, por favor, es muy importante, y Carlos, y sin más por el momento, nos vemos.